hola amigos y bienvenidos a mi canal peruvian army 200 el día de hoy les hablaré sobre los helicópteros rusos y me refiero a los mi pero en esta ocasión es sobre un dato a través de una fuente rusa en lo cual denota y expresa sobre las virtudes de ahora en el costo de los servicios de estos helicópteros y me refiero a los mi 8 y 17 que están en servicio en latino américa y como todos sabrán varios países de américa latina ha habido una tendencia a reducir la flota de estos helicópteros rusos soviéticos y a veces se han acudido a la cancelación del mantenimiento por altos costos y dificultad de transportes en este caso tenemos el caso del poderoso mi 26 t que en total teníamos tres unidades y se vendieron al precio de metal o sea chatarra ya que era muy oneroso y una inversión demasiado grande pero ahora eso va a cambiar pues a fines de octubre en nuestro país luego de dos años de trabajo se volvieron a poner en servicio seis helicópteros mi 17 1 v en lo cual este trabajo fue realizado por especialistas rusos pero no en el país de la federación de rusia sino en las instalaciones de mantenimiento semana de nuestra fuerza aérea en el perú en la actualidad el perú cuenta con más de 100 vehículos de la flota mi 8 y mi 17 que nos han demostrado ser excelentes en tiempos de crisis ya sea en temas de pandemia como la actualidad o desastres naturales como sucedió en el lamentable terremoto de ancash en 1970 y en lo cual en ese entonces varias naciones vinieron a ayudarnos entre ellos la urs y donde se pudo ver las capacidades y la potencia de los helicópteros en terreno montañoso una proeza en poder soportar tales altitudes lo cual la urs donó helicópteros mi 8 como ayuda humanitaria en aquel entonces hoy más de 100 unidades están funcionando en nuestro país también sin mencionar que tenemos aparte de semana otro centro muy importante y estratégico y me refiero al centro aeronáutico del ejército del perú semae en lo cual se inauguró a fines de julio de este año y que estaba ubicado en la joya arequipa y en lo cual en su inauguración el general gómez de la torre afirmaba que el semae se proyecta en el futuro a ser el centro de mantenimiento de helicópteros líder en la región con capacidad de cubrir las necesidades de las fuerzas armadas y policía nacional como también aeronaves que presten servicio de transporte aéreo y aeronaves de países vecinos y ese centro se pudo realizar debido a las compensaciones sociales e industriales offset derivado de la adquisición de 24 helicópteros de transporte y combate mi 171 shp del programa de recuperación de las capacidades operativas para el transporte aéreo y apoyo de fuego a las fuerzas terrestres en lo cual dispone de siete hangares y una estación de prueba de vuelos como una torre de control talleres de mantenimiento patio de maniobras plataforma de pruebas de potencia pista de aterrizaje helipuertos con una área administrativa destinado a albergar 537 efectivos 48 oficiales 180 técnicos etcétera y hoy en la actualidad el semae realiza en base a sus capacidades y experiencias obtenidas en poco más de 30 años el mantenimiento regular y el overhaul de sus mi 17 1b algunos de los cuales son de la versión civil mi 8 como también los mi 171 sh aunque aún no es completamente operacional pues quedan resolver algunas observaciones y que se espera lo antes posible ser resueltas como el dato adicional por el cual el acuerdo de cooperación suscrito entre el ejército del perú y rusia helicóptero se podría optar por ampliar sus capacidades para dar mantenimiento a otros modelos de helicópteros incluidos las versiones de uso civil previa certificación y bueno amigos ustedes qué opinan se debería seguir con las líneas rusas de helicópteros aún se requiere más unidades de este tipo y en lo cual ya tenemos las capacidades mínimas de mantener dichos aparatos como también a futuro ampliar capacidades para mantener y reparar helicópteros rusos mi en la región sin necesidad de llevarlos a la misma rusia pero bueno quiero saber sus respuestas en la caja de los comentarios sin antes decirle si te gustó este vídeo suscríbete comparte y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de mi contenido y con esto me despido hasta la próxima